Yo le pido el centro, si verás Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la unidad Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la unidad Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Abre tus ojos, mira hacia arriba Abre tus ojos, mira hacia arriba